Autoridad Sanitaria y de Serna Pesca cerraron un área de recolección de mariscos en la comuna de Gualayhue, provincia de Valena, tras detectarse la presencia de la toxina amnésica de la marea roja. La prohibición de extraer recursos del mar se mantendrá mientras esta situación se prolongue, en tanto la Autoridad Sanitaria confirmó que hasta el momento no hay caso de intoxicación por este fenómeno. Un complejo panorama vive en las carnicerías pequeñas de la zona sur del país, como las de barrio, por una alta demanda de carne y un cuello de botella para el ingreso de este producto importado, razón por la que los mataderos están privilegiando a los clientes con mayor demanda, como las grandes cadenas. Por este motivo, las autoridades de economía están preparando iniciativas para mantener operativo a este sector minorista. Durante la madrugada de este martes, se activó un operativo de evacuación aeromédica de una paciente de 49 años, oriunda de la localidad de Ayacara, en la comuna de Chaitén, la cual requería de atención médica de emergencia, producto de una insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19. La mujer fue trasladada al Hospital de Portomón gracias al trabajo de la Fuerza Aérea de Chile. Antología gastronómica de la Patagonia Verde del chef Frederick Emery fue nominado a Mejor Libro de Cocina del Mundo. Se trata de una obra que rescata más de 50 recetas ancestrales y sus ingredientes tradicionales y que ha sido nominada en tres distintas categorías de un prestigioso concurso internacional. La publicación forma parte del proyecto Dalkas, una iniciativa público-privada que busca generar una oferta gastronómica con identidad local.